Hola, buenas tardes. Un partido sobre todo malo por nuestra parte, por lo menos por lo que a nosotros nos toca analizar. Un partido donde nos ha costado mucho cogerle el hilo, donde no hemos tenido continuidad, donde hemos tenido algún momento de inercia positiva que nos ha hecho llegar sin excesiva claridad al área contraria. Un partido donde, sin apenas generarnos ocasiones, nos penalizan demasiado. Otra vez cometemos un penalti, es el cuarto en estas últimas cinco jornadas. Y una nueva derrota que nos deja en una situación todavía relativamente cómoda, porque los rivales tampoco están sumando demasiado, pero que nos hace estar algo preocupados. ¿Hasta qué punto crees que los 36 que tienes ahora necesitas cuánto más? Porque la inercia del equipo, yo no sé si te preocupa tanto, pero va a pesar de igual que vas a sacar poco más, tres o ocho. Yo tengo claro que ganando un partido más, que se va a ganar, el equipo está salvado. A lo mejor con un punto más o incluso sin puntuar. Dependiendo de lo que hagan los terceros te puede valer, pero nosotros no estamos pensando, o por lo menos hoy no era la idea de pensar que nos valía con un punto contra la ganada, con un empate. Nosotros creíamos que teníamos que buscar los tres puntos, que teníamos que plantarnos con 39, y que con eso matemáticamente lo teníamos y no hemos sido capaces de lograrlo. José Antonio. Precisamente no es eso lo que se está traicionando, querer ganar con el cual un puntito, un día, otro puntito, otro es mejor que jugar con la tonta y ganar con los partidos. Bueno, nosotros queremos ganar, pero evidentemente a medida que se van dando situaciones en los partidos podemos valorar el empate con un resultado positivo. En el descanso, de hecho, así lo hemos hablado, y es cuando mejor estábamos en el segundo tiempo. Teníamos el partido más controlado, hemos tenido alguna ocasión, en un chispazo, en un balón cruzado, en un despiste en la fijación de marcas en la entrada desde segunda línea, nos hacen el segundo gol y a partir de ahí volvemos a tener esa ansiedad. Quizás en esas circunstancias un punto nos tenía que hacer estar cómodos, después de haber empatado justo ahí al final del primer tiempo, cuando peor también se estaban poniendo las cosas, cuando la gente estaba más nerviosa. Evidentemente los puntos ahora son bienvenidos, pero eso no quita para que nosotros sigamos siendo ambiciosos y que planteemos los partidos o salgamos con la intención de ganarlos. Pablo, antes, los penaltis de las últimas jornadas, más allá de que fueran como fueran, cuando un entrenador ve que es lo mismo comete tantos penaltis, no sé si se te ha pasado por la cabeza. Eso sí que me parece raro, más que el partido sí que me parece rara la situación. Es una cosa poco habitual, que se está dando, es circunstancial y que nos está penalizando en exceso. Esa es la realidad. Seguramente, por lo menos con alguno de esos penaltis, si no se hubieran producido, tendríamos ahora mismo tres puntos más y lo tendríamos todo hecho. La gente ha mostrado su desacuerdo en el doble cambio, seguramente habrá cosas que la gente no sabe de la situación física de algunos futbolistas que a lo mejor quieras explicar. No, las cosas internas de vestuario las manejamos nosotros. Nosotros entendemos que son los cambios que debemos hacer, tenemos nuestros motivos desde el punto de vista condicional y desde el punto de vista técnico. Necesitábamos gente de refresco, así una semana larga. Y los chicos también lo habían hecho bien y es lo que tenemos. Y hay que dar oportunidad a la gente que tenemos en plantilla para que ellos demuestren también su capacidad a la hora de competir. La gente no lo siente como que está hecho, ¿no? Antes decía que es posible que dé, pero las caras y la afición también parece que lo siente así, que no está todo hecho. Es que como lo demos, por supuesto, nos vamos a equivocar, que tenemos que ganar un partido y con eso ya nos bastará matemáticamente. Mientras las matemáticas digan lo contrario, no podemos estar a expensas de pensar que lo lógico es que los equipos que están por detrás nuestro dejen de puntuar un partido y que con eso sea suficiente. Por tanto, nosotros tenemos que ganar y tenemos que tener confianza en que lo vamos a hacer y no confianza en que los demás no lo hagan. Silvia. Pablo, es que son cinco jornadas ya sin conseguir la victoria. Muchas. No hace tiempo. Y al final la sensación de que en el terreno de Juegos se atrecen intensidad. Ojalá encontremos la solución pronto esta semana mismo y podamos ir a Vallecas a sacar esos tres puntos. Lo que es evidente es que se ve que el equipo ha bajado, que el equipo no está jugando como venía haciéndolo, que está compitiendo peor, que seguramente a nivel de intensidad también hemos bajado un puntito. No sé si han aparecido esos niveles de cansancio, no sé si puede haber cierta comodidad, no sé si es que las posibilidades de rotación cada vez van siendo menores y eso hace que estemos más justos a la hora de tomar decisiones. Influirá un poco de todo, pero tenemos que trabajar, mejorar en el día a día, en los entrenamientos, poner todos de nuestra parte, arrimar el hombro y sacarlo adelante. Este es un grupo que está muy unido, este es un grupo que sabe lo que quiere, quizás está sufriendo todavía más de la cuenta y de lo que se merece, pero sin ninguna duda lo va a sacar adelante. Antonio. Viste el China, un problema a Pedro León en lo que al físico responde, justo que ha sido un cambio de los dos cambios seguidos que ha habido y la falta que tiene asunto al borde del área, la tirada de escudero, que es una cosa que a mí me ha llamado la atención, está el Pedro León en el campo. No, Pedro puede arrastrar ciertas molestias en algún momento de la temporada, pero está bien y está en disposición de competir, eso por un lado, y por otro lado los futbolistas tienen esa libertad para decidir. Hoy han sido escudero Pablo, otros días ha pegado Pedro esas faltas, tenemos buenos lanzadores, confiamos en todos ellos, y el que tiene en ese momento confianza también por la posición del balón, es el que lo coge y nosotros desde fuera solo podemos apoyarles y desear que vayan para adentro. Creo que han ido bien lanzadas las faltas además, que escudero ha buscado con intencionalidad, que luego Pablo también si llega un poquito más arriba podría haber hecho mucho peligro, son buenos lanzadores todos. Buenas tardes. Gracias.